Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 12-30 minutos de este miércoles 16 de febrero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Más de uno. Madrid Norte recién celebrado el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ya saben, el pasado día 11. Hoy vamos a conocer la historia de una mujer tricantina que para nada comenzó su relación con la ciencia desde niña. Fue con 34 años sin conocimientos previos cuando empezó a programar. Ahora trabaja en importantes empresas tecnológicas y ha sido galardonada en 2021 con el Premio Liderazgo Femenino por Fundación Ciencias de la Documentación. Hoy conocemos a la vecina de Tres Cantos, Miriam Barajas. Y aunque muchas veces las vocaciones surgen desde el primer contacto con la educación, nos colamos en las aulas de uno de los colegios más veteranos, el más veterano de Colmenar, el Colegio Público Tirso de Molina, que dentro de nada abrirá sus puertas para recibir a los papás de los futuros nuevos alumnos. La semana pasada, Guillermo Herrero, responsable del proyecto de toponimia de Adesgam, nos invitó a conocer algunos de los despoblados que encontramos en la región. Bueno, hoy vamos a seguir de ruta por esas antiguas poblaciones, ampliando aún más el territorio recorrido tras las huellas de la sierra. También conoceremos la iniciativa de una vecina de Colmenar Viejo, quien está recogiendo firmas para pedir mejoras en la conexión del municipio con el Hospital de Villalba. Y por último, nos adelantaremos a los estrenos que llegan el viernes a la gran pantalla de Odeon Multicines Tres Cantos. Todo ello, como siempre, en el tiempo de la información local y comarcal, en más de uno Madrid Norte. Madrid Norte 100.1 Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado. Ocasión Tres Compra un coche y pruébalo durante tres meses. ¿Sí? ¿Has oído bien? Tres meses de prueba. Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves. Así de fácil. Ocasión Tres La forma más segura de comprar tu coche. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. Necesito proteger una maqueta con metacrilato. ¿Tú sabes dónde lo puedo encargar? De toda la vida, en Resopal. Tienen un taller de piezas a medida donde fabrican lo que necesites. Además puedes encontrar cubetas, bidones, vinilos, plásticos técnicos o todo lo necesario para realizar una mudanza. Resopal. Todos los plásticos. Más información en resopal.com o en el 91 327 0414. Es natural. Es natural. Es natural que te guste. Arroz en caja. Arroces de origen con recetas clásicas y atrevidas. Llena tu mesa de calidad entrando en www.arrozencaja.com y verás que tenemos un arroz para ti. Madrid Norte 100.1 Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. Ferci Auto. Concesionario de Opel en Colmenar, del que todo el mundo habla, patrocina el tráfico. 12, 34 minutos. Vamos a conocer cómo están las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está Eris Cerezo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días. Hasta ahora actualizamos la información del tráfico, tranquilidad y fluidez en prácticamente toda la red de carreteras principales y secundarias de la Comunidad de Madrid. Eso sí, van a encontrar algunas retenciones de salida en la A6 a la altura de Torrelodones, por lo que pedimos mucha precaución a los conductores. ¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel. Tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona. Opel Ferci Auto. Te esperamos en nuestras instalaciones en Colmenar Viejo y Collado, Villalba. Y del tráfico al tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología está Lucepeda. Buenas tardes. Buenas tardes. Suben las temperaturas en la Comunidad de Madrid. Esta tarde se alcanzarán los 16 grados en la capital con intervalos de nubes altas. Mañana jueves continuarán subiendo las temperaturas. Se alcanzarán los 19 grados en Alcalá de Henares, Aranjuez, Collado, Villalba y San Sebastián de los Reyes. Y 18 grados en Madrid, Getafe, Móstoles y Nava Cerrada. Con tiempo estable y soleado, cielo poco nuboso despejado. A primeras horas de la mañana, nubes bajas en el suroeste y en la sierra. Con probabilidad de brumas y nieblas en cotas altas. Las temperaturas seguirán subiendo el viernes. Bajarán el sábado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ferretería Ferayu, nuestro experto en suministros industriales, bricolaje, decoración, homenaje y jardín, nos ofrece la noticia del día. Solo dos municipios del norte de Madrid superan la tasa de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Son los datos del informe de la red de vigilancia epidemiológica conocidos ayer en el que se afianza el descenso de contagios en los 10 municipios que se viene viviendo las últimas semanas. Fransó con Gosto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y los dos municipios del norte de Madrid que superan esa tasa de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes son Manzanares el Real, que tiene tasa 1.152, y el Boalocercedi y Matalpino, que tiene tasa 1.135. Ambos tienen la tasa de contagios más alta y también repiten los descensos más pronunciados, 738 y 404 puntos respectivamente. Por otro lado, también destacar que la tasa de incidencia más baja de la zona está también, como la semana anterior, en Guadaliz de la Sierra, que tiene 559 casos por cada 100.000 habitantes. Por cierto, que tiene un informe completo de la evolución de contagios en esta semana en los 10 municipios de referencia del norte de Madrid, en nuestro digital www.madrinorte24horas.com. ¡Déjate asesorar por auténticos profesionales! En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com. Y el Ayuntamiento de Manzanares, el Real, recibirá 46.000 euros como compensación por el IVA que no percibió en 2017 por parte del Gobierno de España. El Gobierno de España dejó de abonar a los entes locales un total de 426 millones de euros correspondientes a una mensualidad de 2017 y de esa cantidad manzanares. El Real percibirá ahora 46.000 euros aproximadamente. Finalmente, José Luis Labrador, que es alcalde y responsable de Hacienda del Ayuntamiento Manzanariego, ha expresado su alegría al tener conocimiento de esta noticia de esta devolución. Vamos a escucharle. Desde mi punto de vista, es una muy buena noticia para los ayuntamientos de España, para todos, y especialmente para el Ayuntamiento de Manzanares, el Real, que se haga justicia y tras solicitarlo a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y negociarlo con el Ministerio de Hacienda, pues finalmente el Gobierno de España devuelva aquellas cantidades con intereses que no debieron retenerse a los consistorios en ese 2017 por parte del Ministerio de Hacienda de Montoro. Nosotros ahora estamos valorando el destino de esos 46.000 euros que repercuten en el Ayuntamiento de Manzanares, es el real y que queremos, bueno, pues que de alguna manera repercutan en materia social y educativa. Estamos valorando opciones como dotar al Servicio Municipal de Emergencias de nuevo material y acometer mejoras en los centros educativos públicos municipales. Por otro lado, esa cantidad, 46.000 euros será transferido por parte del Ministerio a partir del 31 de marzo de este mismo año. Y Alcobenda se sitúa entre los municipios con mayor desigualdad de renta. Pozuelo de Alarcón y Alcobenda se situaron en 2015 y 2016 como los municipios de más de 50.000 habitantes con mayor desigualdad. Así lo señala el informe Renta Personal de los Municipios Españoles y su distribución en los años 2015 y 2016, un informe que ha hecho la Fundación de Estudios de Economía aplicado FEDEA. En cuanto a los municipios de más de 50.000 habitantes con mayor renta personal media, encabezan la lista en ambos años. Pozuelo de Alarcón y Majadahonda estarían seguidos por Alcobendas en tercera posición y desplazando a Las Rozas de Matriz. Por otro lado, también hay que decir que en ambos años San Sebastián de los Reyes ocupa los puestos siguientes. Uno de los puestos siguientes. Y el Partido Popular de Alcobendas afirma que la política de vivienda del actual gobierno de la ciudad entre PSOE y Ciudadanos ha sido nula. El portavoz popular Ramón Cubián habló ayer de paralización de promociones promovidas por el Partido Popular en la anterior legislatura y puso de ejemplo los de Fuente Lucha y también las del Solar, de la antigua Universidad Popular. Vamos a escuchar al portavoz popular de Alcobendas. Dejamos dos expedientes en marcha para hacer dos promociones de vivienda social, alojamientos dotacionales, una de 400, otra de 250. La de 400 no está en marcha y la de 250 se ha marchado. Pero llevamos tres años de legislatura y no sabemos nada. En la avenida España dejamos ya hasta tirar del anterior edificio el Solar para hacer casi 50, 40 y tantas viviendas. Pues lo único que han hecho en ese Solar ha sido cambiar el cartel dos veces. Como se deterioraba el cartel, pues ponen uno nuevo y cambian los colores, pero nada. Por otro lado, el Partido Popular ha adelantado que este será uno de los temas que va a tocar en el debate sobre el estado del municipio de mañana jueves y también que denunciará la falta de limpieza, mantenimiento y asfaltado en el municipio. Y en marcha el Foro de Igualdad entre Mujeres y Hombres en Alcobendas. Es un nuevo foro sectorial que ha lanzado las concejalías de participación ciudadana y mujer y que pretende fomentar la igualdad entre ambos sexos. También que sirva de foro para intercambiar y construir de manera colectiva relaciones más igualitarias. Este foro se va a celebrar el miércoles 23 de febrero por la tarde en la Casa de la Mujer. Los interesados e interesadas en participar deben inscribirse hasta el 22 de febrero o hasta cubrir el aforo. Lo pueden hacer en la página web municipal. Y más monitores en Alcobendas en Forma entre las novedades del programa. Recordamos que Alcobendas en Forma es un programa que fomenta la práctica del deporte, especialmente de las personas mayores y a través de realización de actividades físico-deportivas en el exterior. Este año presenta varias novedades. Una es que se duplica la presencia de profesorado y también se introduce un control de asistencia. Por otro lado, los contenidos se adaptan a las características de las personas que se acercan a esta actividad. Igualmente se hará el control del estado de salud del participante y estos podrían realizar consultas durante todo el programa al servicio de medicina deportiva del Ayuntamiento de Alcobendas. Es una actividad gratuita. Toda la persona que quiera participar tan solo tiene que acercarse lunes y miércoles por la mañana entre las once y media y las doce y media o los martes y jueves de siete a ocho de la tarde al Jardín de la Vega con ropa y calzados adecuados. Y los vecinos alcovendenses ya pueden chatear con el servicio de Atención Ciudadana. Es un nuevo canal de comunicación que ha puesto en marcha el Consistorio. Cualquier ciudadano puede utilizarlo a través de alcobendas.org. Este nuevo servicio ha estado funcionando en pruebas desde el pasado 18 de enero. Ya han atendido más de 100 conversaciones a través del chat sobre cuestiones diversas como por ejemplo la información sobre los huertos urbanos, el empadronamiento o la tramitación de licencias. Por otro lado también hay que decir que el servicio de Atención Ciudadana continuará prestando el servicio habitual de atención presencial previa a petición de cita y también telefónica. Pueden llamar a los teléfonos 010 o al 91 296 90 88. Vamos ahora hasta Colmenar Viejo donde se han comenzado a implantar los nuevos contenedores en superficie sin contacto. El Consistorio ha señalado esta mañana que son más grandes, más resistentes y en su diseño tienen en cuenta factores como por ejemplo la reducción de la altura para ganar visibilidad de los peatones. Su implantación por otro lado se va a realizar por tracciones, según explicaba hoy el alcalde colmenareño Jorge García Díaz en un vídeo colgado en redes sociales. Cada instalación llevará aparejada una campaña de concienciación para explicar a todos los ciudadanos qué tipo de residuo va en cada contenedor. Hoy se comienza a instalar el contenedor amarillo, el de envases, para después seguir con el contenedor de resto, el contenedor de vidrio, el contenedor de papel y terminar en otoño con el contenedor marrón, que este contenedor llevará la novedad de que llevará una tarjeta de identificación para que los ciudadanos que quieran colaborar en el reciclaje de todos los residuos puedan hacerlo de forma totalmente voluntaria. Con el compromiso de todos seguimos caminando hacia un colmenar mucho más verde, un verde colmenar que es el objetivo que todos tenemos, reciclar, reutilizar lo máximo posible. Por otro lado, el alcalde colmenareño también ha adelantado que se van a mejorar cualitativamente las islas de Soterrados con la implantación de nuevas bocas más grandes y la incorporación de un resistente pedal para su uso también sin contacto que va a realizarse a partir del próximo mes. La Comunidad de Madrid estrena el primer bus interurbano totalmente eléctrico en una línea regular de transporte público que va a circular a partir de hoy entre Tres Cantos y Madrid Capital en la línea 713. Ayer el consejero de Transportes, David Pérez, señalaba que este es el primero de su tipo no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en España. El primero de España, totalmente eléctrico, que presta un servicio interurbano y que está plenamente integrado ya en una línea regular, es decir, ya no es un plan piloto, ya no es un experimento, ya es una realidad a la que seguirá la implantación de nuevos autobuses como este, pues no solo en este municipio, sino a toda la Comunidad de Madrid. Es una línea que utilizan diariamente 2.500 personas. El vehículo dispone de tecnología cero emisiones con un motor impulsado por baterías eléctricas con autonomía para unos 400 kilómetros, se recarga por la noche en cocheras y además las baterías se recargan por frenada o por la inercia de las retenciones, lo que posibilita, según explicaba ayer el consejero, una mayor autonomía. Y un último apunte, el Norte de Madrid recupera 640 toneladas de textil usado con la recogida selectiva de Humana en 2021. Esta entidad ha hecho balance esta mañana de esas toneladas de textil usado que se han recogido por municipios humanas recogido en San Sebastián de los Reyes, 299 toneladas, en Trescantos 123, en San Agustín del Guadaliz 45 y en Miraflores de la Sierra 29 toneladas. La entidad añade que ha recuperado el equivalente a 2,6 millones de prendas que podrán tener una segunda vida a través de la reutilización. Por otro lado, también la entidad alerta de que apenas se recoge el 10% de la ropa de que se despenden los ciudadanos. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la ONCE. Ayer martes, 15 de febrero, el número premiado en el sorteo de la ONCE fue el 97.034. 97034 la paga el número 1. ¿Estás pensando en cambiar la cocina? Cociban. ¿Estás pensando en cambiar el baño? Cociban. ¿Cualquier reforma en general en tu casa o en tu trabajo? Cociban. Pague en 12 meses sin intereses o financiado hasta 60 meses. Cociban. Estamos en la calle Libertad 59 de Alcobendas. Teléfono 91 661 5592. Onda Cero Madrid Norte 100.1. Tandem Perfecto. Si quieres resultados distintos para tu negocio, no hagas siempre lo mismo. Ofrecemos soluciones de marketing digital para pymes, marcas y autónomos. SEO y posicionamiento web. Redes sociales, campañas de publicidad online, diseño web. No te sientas solo con tu marketing online. Toma acción y formemos un Tandem Perfecto. Haremos que tu negocio sea visible. Contáctanos en el teléfono 666 258924 o visita nuestra web TandemPerfecto.com. Odeon Multicines Tres Cantos. Tu cine de confianza. Ven a disfrutar los estrenos a un precio especial. Por solo 10 euros tienes tu entrada y tu combo de palomitas y bebida. Odeon Multicines Tres Cantos. Es natural. Es natural que te guste. Arroz en caja. Arroces de origen con recetas clásicas y atrevidas. Llena tu mesa de calidad entrando en www.arrozencaja.com. Y verás que tenemos un arroz para ti. Clínica de Psicología NERIM. Todos nuestros servicios están operativos en la clínica y de forma ambulatoria. Psicología, neuropsicología, logopedia, terapia ocupacional, Clínica NERIM. Estamos en Calle Trueno, número 3, en Colmenar Viejo. www.nerim.es Mi camisa favorita, mi pantalón favorito y mis rebajas favoritas. Yo las visto y las siento. Llegan las mejores rebajas de Madrid. A Plaza Norte 2. Marcas top. Últimas tendencias y mucho, pero que mucho ahorro. Vístelas y siéntelas. Plaza Norte 2. La Cúpula de Madrid. Carretera de Burgos. Salidas 17 y 19. La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino. Sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino. Toyota Relax. Con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor en Colmenar Viejo, Alcobendas y en la calle Alberto Alcocer de Madrid. Me toca destacar. Me toca sentirme especial. Me tocan las rebajas. Llegan las rebajas a Gran Plaza 2 para ahorrar, para aprovechar las marcas y diseñadores que más te gustan y para disfrutarlas como nunca. Te toca venir a las rebajas. Te toca venir a las rebajas. Gran Plaza 2, Majada Honda. M50, salidas 79 y 83. No te vayas de viaje sin pasar por el pasaje. No te vayas de viaje sin pasar por el pasaje. Lo tienes en el centro comercial Ciudad Tres Cantos. Bermudas, flores, rayas, botas de agua, lentejuelas. Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y urbanizaciones de la A1, Las Tablas y San Chinarro. Préstamos servicios a particulares y empresas. Facturación mensual a empresas. Utiliza la aplicación y calcula el precio del viaje. Podrás ver quién te viene a recoger y lo que tarda. Puedes pagar con cualquier tipo de tarjeta o Bizum. Recogidas en aeropuerto y estaciones. Nortaxi.com. Tu taxi de confianza. Días buscando el coche ideal. Viendo comparativas y viajes para estrenarlo. Cuando lo único que necesitas es sentir esa chispa. Disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style. Con renting todo incluido y 2.000 euros de equipamiento. Condiciones en peugeot.es. Eso. Compruébalo en Motor Tres Cantos. Avenida de los Artesanos 42. Polígono Industrial Tres Cantos. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Bueno, pues como les venimos contando. Ya dentro de poco va a ser el momento de elegir el centro para los nuevos alumnos. Seguro que si son papás y mamás ya están diciendo. Ay, yo quiero ir a visitar este centro, este centro y este centro. Nosotros hoy vamos a hacer una visita imaginaria y radiofónica al centro veterano en Colmenar Viejo. Al colegio público Tirso de Molina. Nos van a abrir las puertas, también de forma radiofónica, Gemma Prados, que es la jefa de estudios. Y Beatriz Gómez, que es maestra especialista en pedagogía terapéutica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes, Sonia. Muchas gracias por dejarnos este ratito. Bueno, el Tirso de Molina o el lavadero, como también se le conoce, ¿no? Sí, efectivamente. El colegio más antiguo, más veterano de Colmenar Viejo. ¿Qué me cuenta un poquito su historia? Pues mira, si quieres empiezo yo. El Tirso de Molina se fundó en 1930, o sea que tiene 92 años. Y tiene un colegio gemelo, que es el Soledad Sainz, que si vais y dais un paseo por el pueblo, podréis ver que son exactamente iguales, están hechos de piedra. Nuestro cole luego se hizo una ampliación, más tarde, pero efectivamente se conoce por el lavadero, porque allí era donde iban las señoras del pueblo a la lavad. Y nada, en nuestro cole, pues estamos aquí, eso te decía, muchas gracias por dejarnos participar un poco y lo que queremos es presentar, ¿verdad? Pues nosotras creemos que es el desconocido, porque el colegio desconocido, porque al final las familias eligen los colegios de la periferia y no se dan cuenta que en el centro del pueblo hay una laja, un tesoro muy importante, ¿no? Como se suena que es colmenareño. Yo soy colmenareño, efectivamente, una laja muy grande, un tesoro. Y por eso estamos aquí, vea, yo. Vamos a explicar el modelo que te decía, es el colegio público bilingüe. Está implantado el bilingüismo en el curso de Molina, ¿no? Sí, sí, es un colegio público bilingüe, de línea 1, que eso es lo que facilita, es que seamos una gran familia. Y además nos conocemos todos, o sea, tanto profesores como niños, y pues eso, que nos hacen especial por eso, porque podemos atender mucho mejor al alumnado y a sus necesidades. Claro, cuando nací hace 92 años, que son unos cuantos, había poca competencia. Ahora no sé si tildar lo de competencia, pero bueno, sí un poco, ¿no? Sí. El intentar que elijan vuestro centro frente a otras opciones que hay en Colmenar Viejo, se hace, bueno, pues estar al día, ¿no? En cuanto a proyectos y todo tipo de instalaciones también. El curso de Molina, ¿qué apuesta hace para ser la elección de los padres? Bueno, primero somos, tenemos jornada continua todo el rato, ¿vale? Que sí que es verdad que estos años por la pandemia todos los centros de Colmenar han tenido jornada continua, pero nosotros es nuestra jornada habitual, o sea, que es de 9 de la mañana a 2 de la tarde los niños, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, como conocemos y sabemos que hay familias, esa conciliación familiar, pues ofrecemos servicios tanto antes como después de la jornada escolar, ¿vale? Tenemos por un lado los primeros del cole, con nuestra maricruz al frente, luego tenemos un comedor, que yo creo que eso es otro de nuestros tesoros, con cocina propia y es comida, vamos, ¿verdad? Casera, casera, nuestra cocinera Cristina que cocina como en Los Ángeles, y luego después del comedor tenemos también extraescolares que lo movilizan, el AMPA del cole, que es un AMPA, la verdad, muy siempre dispuesta a participar, a ayudar. Ahora mismo tenemos patinaje, tenemos clases de inglés, nada empieza también, clases de batucada y de piano. Y la idea es para el curso que viene, pues poder ofertar más y que los padres, claro, lo puedan elegir. Bueno, Gemma Prados, que es jefa de estudio, se nota ahí como depende de su centro, pero tenemos también a Beatriz Gómez, que es maestra especialista en pedagogía terapéutica. A mí esto ya me llama la atención. Sí. Hay que visibilizar esta figura que está en todos los centros y en especial en este, porque este colegio atiende muy bien a la diversidad. Sí. Hay alumnado con muchas necesidades diferentes y mi figura es que yo atiendo a los niños de necesidades educativas especiales. Actualmente hemos hecho un corto llamado Valientes, que nos vamos a presentar al festival Movies de Cortos. Esperemos que nos seleccionen y ojalá pueda venir aquí con mis alumnos y que sea una experiencia maravillosa. Ojalá. Ya ha firmado. Vengamos con el galardón. Vengamos aquí con el galardón. Y yo creo que algo de destacar del tiso, porque la diversidad es verdad que hay un equipo de apoyo muy bueno. Tenemos un profesor de compensatoria, una profesora de audición y lenguaje, una orientadora que asiste dos días a la semana al centro y además una persona como la mía y otra compañera que se llama Coral. Pero esto no sería posible si no tuviéramos un equipo humano detrás, porque atendemos a las necesidades, pero no solamente en esos ratitos de apoyo junto al colonia, sino que el centro está totalmente integrado con estos alumnos y persiguen su inclusión de todo el centro. Entonces, nada, el equipo docente yo creo que es nuestro punto fuerte, que nos has preguntado de competir. Creo que el equipo humano es maravilloso. Es verdad que las instalaciones son importantes y estamos haciendo cosas nuevas, que ahora la jefa de estudio nos contará que estamos haciendo cosas nuevas en el centro, pero el equipo humano es lo que da la calidez, la cercanía, la humanidad. Bueno, más alhajas que tiene. Bueno, hombre, tenemos muchas alhajas. Sí, sí, lo que queremos es nuestro cole. ¿Cuáles son esas mejoras que nos decía Beatriz? Bueno, ante todo es que nuestro cole es abierto y flexible a todos. Mejoras, pues bueno, tenemos muchas. Estamos ahí de renovación. Estamos, que ya nos acaban de pintar la biblioteca, estamos en ella y dentro de muy poquito nos vienen materiales además súper modernos, de estos plegables que puedes organizar el espacio de diferentes formas y estructuras, depende de la actividad que quieras, no sólo para fomentar la lectura, que es lo que promovemos en el cole, sino para hacer allí muchas actividades. Luego, bueno, pues nosotros apostamos por las nuevas tecnologías y el desarrollo de las mismas. Ya tenemos comprados un carro de Chromebooks grande, o sea que los Chromebooks son como unas tabletas, ordenadores, a los niños les encarta y hacemos actividades con ellos. Tenemos dominio propio, trabajamos con Google, con Google G Suite a través de Classroom y nuestro, yo qué sé, para el año que viene lo que queremos es conseguir la primera aula del futuro en Colmenar Viejo y eso lo queremos en el TIRSO. El aula de futuro es algo muy nuevo, innovador y es trabajar el espacio, es distribuir el espacio de forma diferente que un aula convencional, utilizando la tecnología, ¿no?, de una forma también especial y sobre todo que los niños aprendan a través del juego y de la experimentación. Me encanta porque hemos empezado esta charla hablando de hace 92 años y ahora terminamos hablando del aula del futuro, todo en este centro público bilingüe, el TIRSO de Molina, que si quieren animarse, el 12 de marzo y el 18 de marzo son las jornadas de puertas abiertas, así que lo pueden pedir, voy a dar el teléfono, 91 845 2090, 91 845 2090. También nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, poniendo CPB TIRSO de Molina, ahí estamos. Beatriz Gómez, maestra especialista en pedagogía terapéutica, Gema Prados, jefa de estudio, que queda mucho por descubrir el TIRSO de Molina, pero mejor que se acerquen, como decía Beatriz, que lo importante allí también es ese sentimiento de familia y de cercanía del profesorado, del alumnado, etcétera, así que lo mejor es que entren en esa familia y nos abren las puertas los días 12 y 18 de marzo. Beatriz Gómez, Gema Prados, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonia. Y estaremos muy atentos a ese aula del futuro. A mí ya me ha picado la curiosidad, ¿eh? Sí, sí, la verdad, lo vamos a conseguir, ya lo verás. Gracias. Ya sabéis, en el TIRSO hay sitio, ¿verdad? Para todos. Eso me encanta. Gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, en esta primera jornada de luto en Galicia, donde muchas familias viven con angustia y desesperanza, aguardando en Marín las peores noticias. Por mar y por aire se sigue buscando a 11 marineros en aguas de Terranova, otros 10 han sido ya recuperados sin vida, tres supervivientes han podido contar la mayor tragedia en el mar desde hace años en Galicia. El presidente gallego Núñez feijó que hoy se desplaza a Marín para consolar y arropar a las familias del Villa de Pitancho, promete toda la ayuda posible y rinde homenaje al sacrificio de la gran familia marinera. Vimos de decretar tres días del oito na nosa comunidade. Lembraremos así os que perderon a vida no mar e así mesmo renderemos tributo a gran comunidade marinera que nos ofrece acotío o exemplo insuperable do seu trabalho e do seu sacrificio máxico. Con el paso de las horas se va desvaneciendo la esperanza de encontrar con vida a los 11 marineros a los que aún se busca. Las probabilidades son muy remotas, aunque desde Salvamento Marítimo en Canadá no tiran la toalla aún. Hay todavía posibilidades de encontrar supervivientes, pero tengo que decir que la temperatura del agua es muy fría, han pasado horas y las posibilidades disminuyen, pero yo mantengo la esperanza de encontrar supervivientes. La tragedia del naufragio que mantiene en vilo a los familiares de los pescadores y a toda Galicia. Hay conmoción también en la localidad de Alcalá, La Real, el municipio de Jaén, que ha despertado con la noticia del asesinato de una menor de 14 años a manos de un joven de 22. A la espera de confirmarse si es o no un crimen machista, se han decretado tres días de luto y hay concentración de repulsa a esta hora frente al Ayuntamiento, redacción en Jaén, Pepe Cortés. El Ayuntamiento de la localidad ha decretado tres días de luto y los ciudadanos han guardado un minuto de silencio. Son muchas las incógnitas que rodean el presunto asesinato. La autopsia deberá determinar las causas y la hora de la muerte de esta joven de 14 años, cuyo cuerpo, según ha trascendido, no presentaba signos de violencia. Tanto la víctima como el presunto autor confeso son españoles y estudiaron en los centros educativos de la localidad. El detenido está en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, en espera de pasar ante la autoridad judicial. A partir de las dos de la tarde repasaremos cómo ha sido esta primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados tras las elecciones de Castilla y León, con muchas referencias al escenario político para formar Gobierno y casi 20 preguntas a los ministros del Ejecutivo, incluyendo las de la diputada de Vox, Teresa López, al ministro de Interior Grande, Marlaska, a propósito de los contactos con el entorno de presos etarras. Ya no puede negar que su agenda, la agenda de la política penitenciaria, la agenda de su ministerio y la agenda del Gobierno, la gestiona un jefe que representa la extorsión, el chantaje, la amenaza, el secuestro y la muerte. Ya no hay dudas, señor Marlaska, su jefe es ETA. Como ETA ya no existe y la venció la democracia, ya no hay que hacer política antiterrorista con ETA. Los contactos con el entorno de la banda que el líder del PP, Pablo Casado, le ha recriminado al presidente Sánchez, es una pregunta sin respuesta, un nuevo ejemplo de diálogo de sordos en el Parlamento. ¿Por qué usted votó en contra ayer de una iniciativa para prohibir los homenajes y los beneficios penitenciarios a ETA que no colaboran en esclarecer sus terribles crímenes? Usted está con las víctimas o con los verdugos, nosotros nunca pactaremos con ellos porque no podríamos dormir tranquilos. ¿Le suena? Creo que nuestra democracia sería mucho mejor, más sana, más fuerte, si ustedes cumplieran con la Constitución y desbloquearan la renovación del Consejo General de Poder Judicial. Si ustedes no fueran a Bruselas a hablar más de España. Y desde luego también si ustedes no generaran infundios sobre los resultados de las votaciones en las Cortes Generales. Al panorama político en Castilla y León se ha referido además el alcalde de Madrid y portavoz nacional de los populares, Martínez Almeida, recomendándole al presidente que no desvíe la atención, que lo importante no es si Vox gobierna o no con el Partido Popular, sino que Sánchez lo sigue haciendo en el país con ayuda de los radicales. Parafraseando a Alfonso Guerra, si Pedro Sánchez continúa en el gobierno, a la mejor España, que es la España del 78, la España del abrazo, de la reconciliación, del acuerdo, del diálogo entre diferentes, no la va a conocer ni la madre que la parió. No es importante, tanto para el futuro de España, si entra o no Vox en un gobierno, que es donde pretende situar el debate Pedro Sánchez, como que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno. Por cierto que la ministra Yolanda Díaz, a la que no habíamos oído hasta hoy valorar los resultados del domingo, ha dicho esta mañana que toca reflexionar en Podemos. Y al margen de la pelea política en nuestro país, seguimos muy atentos a cualquier movimiento de Rusia, la OTAN y la Unión Europea se mantienen vigilantes porque la alianza no ve ningún signo de repliegue de tropas en Bruselas. Entre tanto, la comisión se pone en lo peor y garantiza que podrá hacer frente a los cortes rusos de suministro de gas. De todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando les contemos toda la actualidad este miércoles 16 de febrero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Cada tarde, Julia te invita al diálogo sereno, a debatir con argumentos, a reír, descubrir y aprender. Y eso es lo que la radio debe intentar cada tarde, celebrar la vida, divertir, entretener, dar que pensar, acompañar y tocar un poco las narices, eso también. Julia Otero, cada tarde a las 3, Julia en la Onda. Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Madrid Norte 100.1 Porque a nadie le gusta pasar frío. No, yo es que ya me he acostumbrado y yo no puedo ya pasar. Los gasolios BP de alto rendimiento se queman de forma más completa. Yo antes tenía un montón de cepas y ahora tengo un montón de gas hoy. Madrid Gas Oil 91 854 0183. Con la garantía de BP y Gasolio Sánchez y Murcia. Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado. Ocasión 3. Compra un coche y pruébalo durante 3 meses. Sí, has oído bien. 3 meses de prueba. Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves. Así de fácil. Ocasión 3. La forma más segura de comprar tu coche. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo. Llamé y me trajeron mi gas hoy. 91 854 0183. Con la garantía de BP y Gasolio Sánchez y Murcia. Madrid Norte 100.1 Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Siete minutos sobre la una de la tarde. Ya estamos de vuelta en más de uno Madrid Norte. Y enseguida vamos a hablar con Miriam Barajas. Recién celebrado el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hoy conocemos la historia de esta vecina tricantina. Que para nada comenzó su relación con la ciencia de niña. Fue con 34 años sin conocimientos previos. Cuando empezó a formarse para programar. Y ahora trabaja con importantes empresas tecnológicas. Galardonada. Fíjese. 2021 con el premio al liderazgo femenino por la Fundación Ciencias de la Documentación. Vamos a conocer su historia. Y la semana pasada lo recordarán Guillermo Herrero. Responsable del proyecto de toponimia de Adesgam. Nos invitó a conocer a algunos de los despoblados que encontramos en la región. Hoy seguimos esa ruta por las antiguas poblaciones. Ampliando aún más el territorio recorrido tras las huellas de la sierra. También conoceremos la iniciativa de una vecina de Colmenar Viejo. Está recogiendo firmas para pedir mejoras en la conexión del municipio con el Hospital de Villalba. Y también por último nos adelantaremos a los estrenos que llegarán este viernes a la gran pantalla de Odeon Multicines Tres Cantos. Todo desde ya y hasta las 2 de la tarde en más de 1 Madrid Norte. Onda Cero Madrid Norte 100.1 Porque a nadie le gusta pasar frío. No, yo es que ya me he acostumbrado y yo no puedo ya pasar. Madrid Gasoil Yo antes tenía un montón de cepas y ahora tengo un montón de gasoil. Madridgasoil.es Es natural. Es natural que te guste. Arroz en caja. Arroces de origen con recetas clásicas y atrevidas. Llena tu mesa de calidad entrando en www.arrozencaja.com Y verás que tenemos un arroz para ti. Del campo a tu mesa, Sabores Sierra de Madrid. La excelencia de la calidad en el embutido. 100% artesano, 100% de Madrid. Fabricación propia. Exquisitos embutidos artesanales de ternera, ciervo, corzo, jabalí y cerdo ibérico. Todos sin gluten. Visita nuestra tienda online saboressierrademadrid.com En Sabores Sierra de Madrid somos pioneros en la elaboración de embutidos con carne de ternera de la Sierra de Guadarrama. Del campo a tu mesa, Sabores Sierra de Madrid. En Colmenar Viejo, Centro Comercial El Portachuelo. Visita nuestros establecimientos especializados. Encontrarás todo lo que necesitas a los mejores precios. Y un supermercado Iber. Ven al Centro Comercial El Portachuelo. La mejor manera de realizar tus compras. Parking gratuito. Restaurante El Torreón del Pardo. Situado en la colina más alta del Bosque del Pardo, con más de 50 años de experiencia. La mejor calidad al mejor precio. Consulta nuestros menús especiales, tanto familiares como de empresa. Y nuestro menú ejecutivo, de lunes a viernes. Gran variedad de salones, jardines y terrazas acondicionadas, con gran aparcamiento. En un entorno privilegiado. Restaurante El Torreón del Pardo. Carretera del Cristo sin Número. El Pardo, Madrid. Reservas 91 376 0777. ¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel. Tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona. Opel Ferciauto. Te esperamos en nuestras instalaciones en Colmenar Viejo y Collado Villalba. Basta ya de goteras y humedades. Imper Home. Especialistas en sistemas de impermeabilización. Te ofrecemos soluciones para todo tipo de filtraciones y humedades. En obra nueva, rehabilitaciones, cubiertas transitables o no. Piscinas, estanques, aljibes en cubierta. Imper Home.es. Te asesoramos sin compromiso. Contacta con nosotros. Imper Home.es. Teléfono 685 5277 92. Trabajamos en toda España. Bye, bye, humedades. Ferayu.com. Todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, jardín, menaje y decoración. Ferayu.com. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferretería Ferayu en Colmenar Viejo. Calle Mosquilona 36. Y en Polígono La Mina, calle Prado de las Banderillas, número 24. Ferayu.com. Precios exclusivos en web. Bodega Caraval. Los vinos más premiados de Extremadura directos a tu casa. Entra en nuestra web y descubre nuestras promociones. 25% de descuento en tu primera compra. Entra en caraval.es. Recuerda, Caraval con B de buen vino. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda C. Madrid Norte. El pasado 11 de febrero se celebró el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se buscaba, bueno, pues despertar vocaciones científicas en las más pequeñas. Pero, ¿qué ocurre cuando esa vocación aparece, bueno, pues ya en una edad más avanzada, no vamos a decir mayor, con 34 años, una vecina de Tres Cantos, Miriam Barajas, decidió dar un giro a su vida e embarcarse en esa aventura para formarse y empezar a programar. Ahora, no solamente trabaja en esa área, sino que sirve de inspiración contando su historia para también buscar esas vocaciones científicas. Miriam Barajas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, gracias por invitarme. Estoy encantada de compartir con todos nuestros vecinos de la zona norte mi historia y pues hay mucho que contar. Mucho. Así que... Mucho que contar. Porque, ¿en qué momento dijiste, vale, tengo que buscar una formación y voy a buscar una información, en este caso, tecnológica? Claro, pues mira, te hago el resumen. Madre de... Entonces tenía cuatro. Madre de cuatro niños que llevaba siete años dedicándose al cuidado de sus hijos, también, principalmente, porque no me cogían ni siquiera la... O sea, directamente yo mandaba un currículum y lo rechazaban. Sí. Entonces tuve que replantearme qué tenía que hacer para empezar en el mercado laboral, porque para mí ya era importante volver al mercado. Necesitaba ya trabajar. Entonces conocí a Silvia Leal en un evento que regresaron en tres cantos, gratuito, sobre trabajo, y hablé con ella y me recomendó y me dio ciertas pautas de dónde buscar estas formaciones. Pues todo se dio... Yo soy como la cenicienta 3.0. A la semana ya había hecho mi... Encontré uno, que me gustó mucho, que lo hacía el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con Telefónica. Me aceptaron. Era un bootcamp de desarrollo de aplicaciones web Java. Voy a intentar explicarlo. ¿Qué es un bootcamp? Sí, porque para los que nos quedan fuera... Es una formación muy concentrada, muy intensiva de tecnología, donde te enseñan directamente a utilizar un cierto lenguaje de programación. En mi caso era Java. ¿Qué pasa? Lo terminé. Te conté. Fueron cuatro meses súper, súper intensos. Hubo un momento en que sí que es verdad que me planteé dejarlo porque me costaba mucho conciliar los niños, el estudiar y todo eso. Nadie dijo que fue fácil. Nadie va a decir que es fácil. Pero es verdad que tuve un buen profesor que nos inspiraba mucho. Lo terminé al mes. Eso fue la última semana de julio. En agosto, pese a todas las expectativas, yo hice 10 entrevistas laborales después de 7 años de no haber hecho ni una sola. No, porque mandabas los currículum y ni siquiera... Despertaba. Antes te dedicabas al sector del turismo, ¿no? Sí, porque antes estaba en turismo, pero pasé a buscar de lo que fuera. Como muchas madres lo harán, ya es directamente, buscaba de lo que fuera cajera, vendedora, lo que fuera, me daba igual ya. Yo lo que ya quería era trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que en agosto hice una entrevista y el 10 de septiembre, que encima lo cuento porque fue muy gracioso porque les dije, me dijeron, ¿cuándo quieres incorporarte? ¿Cuándo podrías incorporarte? Y les dije, el día 10 de septiembre porque es el día que entran mis hijos al cole. Y el día 10, en cuanto estaba dejando a mi hijo en la puerta, me llamaron y me dijeron que querían contar contigo. Y empecé ese mismo viernes, le dije, pues ya, empiezo directamente a trabajar. Eso fue hace 3 años. Entonces, cuento la historia, ¿por qué? Porque no solo, ahí no paró la cosa. O sea, yo entré en tecnología, manejo una herramienta que se llama Salesforce, que es un CRM, para que me entiendan todos. Es como una aplicación que gestiona clientes y posibles clientes y la tienen las grandes empresas y te puede hacer campañas de marketing y todo eso. Me encanta porque es muy accesible y creo que todos o muchas personas pueden aprender a utilizarla sin tener un gran nivel de conocimientos tecnológicos. Entonces, ¿qué pasa? Que de ahí yo seguí aprendiendo. Te dije, Samsung, te acabo de contar, y realizó una formación, un máster. Y lo hice y me tocó también la beca, trabajando, niños, confinamiento, y hice el máster en tecnología, pero bueno, obviamente, especializado en Big Data y en lo que viene siendo inteligencia artificial, que esto me ha llevado ahora a ser miembro oficial de una fundación sin ánimo de lucro, una organización que es súper potente, que la tienen que buscar, que se llama Odiseya, y se dedica a principalmente vigilar, bueno, la parte de la ética en la inteligencia artificial. Ah, qué interesante. Sí, 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 o sea, no es dejar todo ahí sin, es un observatorio del impacto social que genera en nosotros. ¿Quién le iba a decir todo esto? Sí. A Miriam Barajas, que en esos primeros momentos, cuando piensa en reincorporarse al mercado laboral, ve que ni siquiera le conciertan entrevistas personales. Exacto, y mira, estoy ahora, digo que soy socia de esta organización, que además son solo cracks, te estoy hablando de personas que ya tienen un nivelazo. Pero, ¿qué pasa? Que tres años después, ¿dónde está Miriam? Miriam está trabajando en una de las empresas más importantes del mundo, no de España, en Antity Data, como ya jefa de proyecto. O sea, en tres años. Y yo soy mentora, gracias a todo lo que me ha pasado y todo mi proceso, y porque sé lo difícil. Esa es la segunda parte. Esa es la segunda parte. Que ahora quieres motivar, ¿no? Exacto. Que es un poco también el objetivo de ese día de la mujer y la ciencia, también tu objetivo ahora es motivar. A través de tu historia. A través de mi historia. Y entonces estoy en esta empresa que me apoya un montón, muchísimo, y tenemos en especial una área de diversidad y de inclusión. Y las chicas trabajan muchísimo, que no creo, y no creo que en ninguna empresa lo hagan así. Tenemos un, estamos lanzando ellas, lo han creado. Yo, yo formo parte porque permiten que los empleados, para que funcione esto, tenemos que implicarnos, que se llama, lo apunto aquí, porque somos únicas. O sea, que tiene varias funciones que son, que los grupos sean más diversos, sobre todo en el mercado tecnológico, que es complicado. O sea, que seamos inclusivos y que aprovechemos de eso para ser mejores profesionales y resolver mejor, desarrollar mejor los proyectos en los que trabajamos. Y la verdad es que es una realidad. Entre más diversos sean los equipos tecnológicos, tenemos una mayor facilidad de conseguir encontrar los enfoques para realizar bien nuestro trabajo. O verlo de otra manera. O sea, que genial. Sí, solamente con la energía que tiene Miriam, ya se podrán imaginar que lo que se propone lo consigue y lo encabeza, lo está contando con esa historia. Y por eso, bueno, entre otras cosas, ha sido galardonada en 2021 con el premio a liderazgo femenino por la Fundación Ciencias de la Documentación. Sí, sí, sí. Estoy muy, muy, muy orgullosa de este premio. Sí, para mí ha supuesto, bueno, yo me quedé impresionada cuando me lo dieron y de verdad que muy, muy, muy orgullosa. En realidad es porque hago algo que me gusta. O sea, lo hago natural. O sea, yo si puedo ayudar, ayudo. De hecho, si puedes ayudar, ayudas a través de tus redes sociales, por ejemplo, en LinkedIn, tú das ese acceso, por ejemplo, como en tu caso, a formación, porque habrá mucha gente que diga, ya claro, yo quiero reinventarme, quiero tal como lo hago sin gastar mucho dinero, etcétera. O sea, en tu caso, has ido consiguiendo, bueno, pues formaciones gratuitas, becas, etcétera, y ahora lo compartes, ¿no? A través de tu red. A través de LinkedIn, sobre todo, que es la que más uso, que es la más profesional, todos los martes, si me buscan como me llamarajan, verán un post que tiene, en su mayoría, pongo cinco, siempre cinco formaciones en tecnología. Puede ser habilidades desde lo más básico, porque sé que no todo el mundo tiene habilidades digitales, desde cómo mejorar tu perfil, de lanzarte a aprender a programar, las iniciativas que hace Fundación NT Data, que te conté, que hacemos también gratuitas para que inscribas a los niños. Todo eso lo publico ahí, porque desde la Fundación hacemos muchos proyectos para trabajar con niños. Ahora, actualmente, tenemos uno donde estamos enseñando a programar niños, no solo de España, esto se hizo gratuito para niños de todo el mundo. Entonces, yo lo publico ahí para niños de habla hispana. Estoy yo ahora de entrenadora de niños de Ecuador, de México, de Chile, o sea que, y mis hijas están haciendo el taller, porque mis hijas ya están dentro también, con niños de otros países. Entonces, eso me encanta, las posibilidades y que las empresas se impliquen tanto en fomentar esto, porque también es verdad, porque necesitan ese talento. Entonces, hay que ir ahí metiéndoles la semillita para que, por lo menos, no le tengan miedo. Bueno, y es que, como decimos, un ejemplo de ese fomento de la tecnología y de que también las niñas, las mujeres, se pueden acercar a la ciencia, pueden encontrar la motivación en Miriam Barajas, y es un poco en el que trabaja en ese otro aspecto. Así que, miedo me da preguntarle a Miriam qué se ha propuesto ahora, porque ya ven que si hace tres años se propuso entrar en el mercado laboral, lo ha conseguido reformándose y reactualizándose en el perfil tecnológico, y has llegado hasta este punto. ¿Próximos objetivos, Miriam? Sí, próximos objetivos, sí, sí los tengo. Es seguir formándome, porque esto cada día hay que ir actualizando y compartiendo todo lo que yo aprendo con otras personas, ya sea mediante que mi empresa haga estas cosas, que las haga yo, o con otras personas, que también suelo trabajar bastante cosas, me meto muchas organizaciones, o sea que proyectos tenemos muchos, pero bueno. Bueno, pues los iremos contando, seguro. Miriam Barajas, que es programadora, mentora, vecina de Tres Cantos, ¿lleva ya cuántos años? Seis años ya. Seis años en Tres Cantos, que además es un municipio muy tecnológico también, lo has sabido buscar. Sí, claro, y además lleno de niños, por eso dije, yo tengo que contar también lo de las iniciativas de los niños, porque sabes que somos famosos y populares por la cantidad de niños, y yo tengo cinco, que has aportado mucho también, y dos, te dije, son tricantinos de nacimiento, así que... Pues Miriam Barajas, muchísimas gracias por cantarnos tu historia, gracias por compartirla para tratar de inspirar a todos aquellos y aquellas que nos escuchen y que vean que es posible, así que muchísimas gracias y suerte. Gracias a ti. Hasta pronto. Onda Cero Madrid Norte 100.1 Días buscando el coche ideal. Viendo comparativas y viajes para estrenarlo, cuando lo único que necesitas es sentir esa chispa. Disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style con renting todo incluido y 2.000 euros de equipamiento. Condiciones en peugeot.es. Pues yo. Compruébalo en Motor Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 42, Polígono Industrial Tres Cantos. Tengo una estufa de peles de Chimedecor, un calor sano, natural y muy económico. Chimedecor, adaptan tu antigua chimenea para calentar toda la casa con tus radiadores y son expertos en calderas de leña. Sí, están en Soto del Real, en la calle Torote 12. Apunta al teléfono 91 847 85 92 y abren también sábados y domingos de 11 a 2. Gestoría López Colmenarejo. Más de 40 años de experiencia asesorando empresas y profesionales. Disponemos de área fiscal, laboral, abogados, seguros, administración de fincas, inmobiliaria, área internacional y gestoría administrativa. Compartimos tus inquietudes y apoyamos tus nuevos proyectos. Gestoría López Colmenarejo. En Colmenar Viejo, calle Doctor González Serrano 2. Y en Tres Cantos, calle Viento 12. Parking gratuito. Lópezcolmenarejo.com. Tu gestoría de confianza. ¿La promotora donde compraste tu casa te quiere imponer el notario? ¡Que no te engañen! El notario lo eliges tú. Si no tienes un notario de confianza, acude al más cercano de tu municipio. Ya sabes, el que paga, manda. Es natural. Es natural que te guste. Arroz en caja. Arroces de origen con recetas clásicas y atrevidas. Llena tu mesa de calidad entrando en www.arrozencaja.com. Y verás que tenemos un arroz para ti. Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos. Te regalamos 50 euros para consumir en nuestros locales de restauración. Es muy sencillo y tendrás el descuento directo. Infórmate en nuestra web cc3cantos.com. Te esperamos. Buenas Pablo, ponme dos barras integrales rusas y una hogaza australiana de esas, porfa. Tengo pestiños japoneses, ¿te pongo medio para el postre? Lo normal es que el pan de cada día sea de aquí. Tan normal como que tu coche lo sea. Llévate la gama Citroën Made in Spain con impuesto de matriculación de regalo debajo del brazo. Porque el pan y todo sube, pero en tu Citroën no se nota. Citroën. La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino. Sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor en Colmenar Viejo, Alcobendas y en la calle Alberto Alcocer de Madrid. Me toca destacar. Me toca sentirme especial. Me tocan las rebajas. Llegan las rebajas a Gran Plaza 2. Para ahorrar, para aprovechar las marcas y diseñadores que más te gustan y para disfrutarlas como nunca. Te toca venir a las rebajas. Gran Plaza 2 Majada Honda. M50, salida 79 y 83. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1,26 minutos. Estamos a miércoles. Ya saben que los miércoles estamos haciendo un recorrido tras las huellas de la sierra. Un recorrido que la semana pasada nos llevó a hablar de esos despoblados de la región. Recuerden que hay más despoblados que poblados. Es una de las cosas que aprendíamos la semana pasada. Y por eso al haber tantos, pues no pudimos terminar de nombrar a algunos de ellos la semana pasada. Así que hoy vamos a retomar ese trabajo con Guillermo Herrero, que ya saben que es responsable del proyecto de toponimia de ADESGAM. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar una semana más. Igualmente. Encantado de tenerte por aquí para hablar de nuevo de los despoblados. Vamos a recordar, aunque sea brevemente, a qué nos referimos. Pues sí, la semana pasada ya vimos a algunos de ellos, sobre todo muchos que tenían nombres curiosos. Y hoy vamos a continuar estudiando un poco los despoblados, el origen de sus nombres. ¿Y qué eran esos despoblados? Pues eran simplemente los pueblos que estuvieron habitados, estuvieron morados, pero que en algún momento de su historia, por alguna de las razones que dijimos la semana pasada, dejaron de estarlo. Y estos son los despoblados. Y me acuerdo, por ejemplo, de que la semana pasada hablamos de pesadilla, por poner un ejemplo. En San Sebastián de los Reyes, en el término muy importante. Exacto, en San Sebastián de los Reyes. Y que si recuerda a Sonia y recordarán los oyentes, no venía de un mal sueño, sino que venía de que era un lugar donde se fabricaba el pez, para luego usarlo como pegamento, curar heridas al ganado, etc. Es bueno que sepan, que pueden recuperarse. Dicen, uy, qué interesante, y yo no lo sabía, lo de pesadilla, quiero saber más. Pueden recuperar, como siempre, estas secciones en nuestra página web, madridnorte24horas.com, y podrán escuchar los despoblados de los que hablábamos la semana pasada. Pero ahora vamos a seguir hablando de alguno de ellos. Por ejemplo, me vas a llevar hasta Valquemada. Así es. Vamos a dar un repaso por varios pueblos de la Comunidad de Madrid, y vamos a ver nombres curiosos de despoblados, de estos pueblos que estuvieron habitados, y que ahora no lo están. Por ejemplo, el primero, aquí en Valquemada, hubo un despoblado que se llamaba Villa Escusa. Uy. Que fíjate, era una villa, Sonia, que he pensado yo que a más de uno le vendría bien vivir en esta villa. Pero bueno, ya está despoblada, ya no se puede. Lo sentimos. Ya no hay excusa. Villa Escusa. En el siglo XIV ya se cita de esta manera, y todavía incluso quedan varias casas en ruinas, para quien sepa esa ubicación. Pero no viene de una excusa que alguien pusiera, o creemos que no viene de eso, sino que es muy probable que venga, que derive de Villa Ascunsa, que significa Villa Escondida, ya que justo este despoblado se encontraba en el medio de varias montañas, y ahí un poco encubierta, pasaba por ahí el río Cocio, y bueno, en definitiva estaba como medio escondido. Y es un nombre además que no se repite, se repite también en Orusco de Tajuña, el nombre de este despoblado. Qué bonito, me gusta, Villa Ascunsa, Villa Escondida. Bueno, vámonos ahora hasta Villarejo de Salvanes. ¿Qué encontramos allí? Pues encontramos un nombre de un despoblado, a lo mejor no muy agradable, que es Valde Cuerco, pero sí que es curioso, porque este despoblado de Villarejo de Salvanes se menciona por primera vez como Valle Porci en 1167, aunque ya estaba despoblado para el siglo XIX. Yo nombre al actual Arroyo de Valde Puerco, pero Puerco a muchos nos sonará, la primera imagen que nos vendrá es un cerdo, ¿no? Sí. Un marrán, un cerdo, sería un puerco, pero en la Edad Media era más común llamar Puerco, no a los cerdos, sino a los jabalís. Ah, vale. ¿Y de dónde viene la palabra jabalí? Pues la palabra jabalí es de origen árabe y es un adjetivo que deriva de J-B-E-L. No sé exactamente cómo es su pronunciación, si es jabbel o algo así, pero esa palabra es monte, montaña. Por lo tanto, al derivar de la palabra monte, el puerco jabalí era el cerdo del monte. Así es como lo llamaban. Y fíjate que además de esta misma palabra, deriva, por ejemplo, los llévenes en Toledo, de la palabra monte, J-B-E-L, o por ejemplo, el Arroyo Jóbalo en el Berrueco, que sería el arroyo del monte. Hay que ver si es que lo decimos siempre, sabiendo la toponimia, el origen de las palabras, se puede descubrir muchísimas cosas. Fíjense, ya apuntamos hoy este jefe como monte o montaña. En Pradena del Rincón, ¿qué nos puedes contar acerca de sus despoblados? Pues hay un despoblado que también creo que merecía la pena repasar, porque siempre hablamos de cuando los pastores segovianos repoblaron, o incluso gentes venidas de Burgos, de La Rioja, vinieron a repoblar todas estas tierras. Y pocas veces hablamos de que también hubo una pequeña repoblación, inferior, pero hubo una pequeña repoblación de gentes de Andalucía hacia esta zona de Madrid. Y este es el caso de este despoblado llamado Malaquilla, que como bien no sonará a todos, pues proviene de la palabra Málaga. Está situado a 1.280 metros de altitud, está en un alto, y como digo, el nombre fue probablemente puesto por moriscos que emigraron desde Andalucía hasta toda esta zona, y nos sonará también el pueblo, por ejemplo, de Sevilla la Nueva, que seguramente tenga el mismo origen, o el despoblado de Cordovilla, en Villa del Prado. Todo ahí con ese toque andaluz. Sí, por cierto, que no se me olvidó comentarte, Sonia, que una de las pistas, siempre es muy interesante que tengamos pistas sobre, oye, ¿y esto cómo se sabe que este despoblado estuvo aquí? Pues hay una zona muy cercana a la Fuente Malaquilla, porque no quedan restos de este despoblado, pero hay una zona muy cercana que se llama Los Mortecillos. Entonces, al llamarse Los Mortecillos, pues es inequívoco, que hace una referencia a que hubo muertos de ese despoblado. Sería un pequeño cementerio que tendría el despoblado de la Malaquilla. Bueno, qué interesante, ven todo lo que podemos aprender, pues investigando, como hace Guillermo Herrero, y llevándonos a, por ejemplo, ahora hasta Valdemorillo, donde también encontramos un despoblado. Sí, además este puede que sea mi favorito de los que traigo hoy, porque es un despoblado con un nombre muy, muy curioso, que es La Despernada, el despoblado de La Despernada. Además, no queda ningún resto de este despoblado, pero se cree, creemos saber, se cree que hemos, se ha podido encontrar, es la localización, primero, porque aunque no queda ningún topónimo que se llame La Despernada, porque, como hemos comentado muchas veces, el nombre de ese despoblado se convertía luego en el nombre del lugar, cuando el despoblado desaparecía. Sí. Es muy clarificador lo que contaron en 1576, los vecinos de Villanueva, en las relaciones topográficas, en un documento de relaciones topográficas de Felipe I. Contaron que, cuando el despoblado todavía estaba poblado, que este lugar se llama La Despernada, y que antiguamente pertenecía a los reyes Don Juan y Don Enrique, y que está situado en un cuarto de legua, en una dehesa, en un monte, y que tenía unos palacios antiguos, justo allí. Y además habla de que en esos palacios había una estatua de piedra de una mujer, en medio de un camino real que iba de Segovia a Toledo, y parece ser que algunas gentes que pasaron por allí, no sé si es porque no le gustaba esta estatua que había en este despoblado, le tiraron alguna piedra, y de tal manera que le arrancaron una pierna a esa estatua, por lo que a ese lugar se le comenzó a llamar El Lugar de La Despernada. Fíjate, La Despernada, porque le faltaba una pierna a la figura, la escultura, que curioso. Así es, y además, se cree, como te he dicho al principio, se cree saber exactamente dónde está, debe estar a unos dos kilómetros largos, al noroeste de Villanueva, porque allí existe justo un cruce de caminos, y se conserva un topónimo, que es el topónimo Matamoros. Y te preguntarás, Sonia, ¿y qué tiene que ver Matamoros con La Despernada? ¿Qué tiene que ver? Pues bien, Matamoros, al contrario de lo que muchos creíamos, y me incluyo, no viene de que hayas matado moros, sino viene de matas de moros. O sea, es decir, el bosque mata de lugares morados, lugares habitados. Entonces, si hay un lugar que se llama Matamoros, quiere decir que en ese lugar estuvo morado, en ese lugar hubo gente, por lo tanto, allí hubo un despoblado. Bueno, qué curioso, qué curioso también el ir conociendo todo esto. Y además, también me decías que la ubicación coincide con otra descrita en 1576, ¿no? Así es, porque allí mencionaron que había un bosque, y bueno, no he contado, pero la despernada viene del latín perna, que tiene un significado igual que al actual, pierna. Pierna. En Cabanillas de la Sierra, bueno, esto me gusta, placer de ver. Sí, te voy a terminar ahora con placer de ver y luego con otro, que son dos que tienen el mismo origen, como vas a ver. Son nombres muy bonitos. Placer de ver en Cabanillas de la Sierra o luego Las Bellidas, en Piñuecar. Sí. Placer de ver en Cabanillas de la Sierra un despoblado que se mencionaba ya con este nombre a finales del siglo XV. Y aunque no lo parezca, este fue uno de los primeros actos publicitarios que hubo en Madrid, en toda la historia que tiene la Comunidad de Madrid, ya que fíjate que este nombre no lo pusieron al tuntún, sino que tenía, como digo, un objetivo publicitario que intentaba atraer a nuevos pobladores ¿para qué? Pues para que hubiera más gente, aumentar la riqueza, se pudieran explotar nuevas tierras y al fin y al cabo hubiese más recursos a la hora de defenderse de los moros. Marketing, marketing. Marketing, placer de ver. Venga usted aquí y compruebe todas. Pues esa era un poco la idea que tenían. Y este nombre tan emotivo, pues probablemente está justo entre Venturada y Cabanillas y probablemente se llamó así con el mismo origen que Venturada, ya que Venturada significa la afortunada, un lugar de buena aventura, de buena suerte. ¡Qué bonito también! Buena aventura, Venturada. Bueno, y el que me has dicho de Bellidas, que está en Piñuecar. Así es, pues otro ejemplo de esta publicidad que hubo en el siglo XIV. Se despobló hace relativamente poco, se despobló hacia mediados del siglo XX y deriva del latín Bellitus, que significa bello. Por lo tanto, pues el nombre del despoblado actual sería, en vez de Bellidas, serían Las Bellas, por así decirlo. Otro lugar que buscaba atraer nuevos pobladores. Y se repite también este mismo significado en el vellón, que significa el vello, o en la torre de Mirabel, en el berrueco, que significa vista bella. Pero aquí también hay otra teoría que puede ser que a lo mejor no tuviera este origen, sino que tuviera su origen en un nombre medieval de varón, que era Bellido. Y este nombre, por ejemplo, y esto ya con esto voy a terminar, puede ser que también el nombre de varón de Bellido interviniese en la formación del topónimo Chamberí, el famoso barrio de Madrid, que tuviera como fundador a una persona que se llamaba Bellido, que se llamase Cha Bellid, que significaría el hijo de Bellido. Fíjate, qué curioso. Chamberí, el hijo de Bellido. Bueno, muchas cosas. Seguro que han tomado buena nota nuestros oyentes, porque estas cosas luego, ya les digo yo, que quedan muy bien. Si las vas soltando ahí, vas aventurada y dices, fíjate, la buena aventura, pues todas esas cosas luego quedamos estupendamente. Así que ya saben que no se tienen que perder los miércoles este espacio tras las huellas de la sierra, en el que tanto aprendemos con Guillermo Herrero, que es responsable del proyecto de toponimia iniciado con ADESGAM, la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama. Guillermo Herrero, un placer, como siempre. Igualmente, Sonia. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Onda Cero Madrid Norte 100.1 Si estás pensando dónde ir a comer, Asador El Molino. Disfruta de los mejores asados, huerta ecológica propia y todo acompañado de la mejor bodega de la zona. El sitio ideal para comidas de negocios o cualquier evento familiar. Asador El Molino. Carretera de Algete, kilómetro 1, en San Sebastián de los Reyes. Visítanos en asadorelmolino.com 62.000 opiniones online de visitantes del destino Sierra de Guadarrama valoran con un 8,79 sobre 10 su experiencia, sus alojamientos, restaurantes, naturaleza y cultura. Y tú lo tienes muy cerca. ¿Te lo vas a perder? Compromiso de calidad turística. Te esperamos en la Sierra de Guadarrama. Y recuerda, de lunes a viernes, todavía mejor. Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama ADESGAM, impulsando la sostenibilidad desde 2002. Ven a las rebajas de Centrosueño. Sofás y descanso a precios imbatibles. Adapta. El sofá hecho a tu medida. Regálatelo ahora con un 50% de descuento. Infórmate en centrosueño.es. En Colmenar Viejo, calle Cerro San Pedro 6. En Torrelaguna, calle Malacuera 67. Y ahora también en Albacete, carretera de las Peñas, kilómetro 29. Si empezaste a teletrabajar y tu espalda ha dicho basta en Muebles Bustillo. Te ofrecemos sillas de oficina ergonómicas que destacan por su calidad, diseño y confort, con mecanismos de regulación para que se adapten a ti. Estamos reformando nuestras tiendas. Aprovecha la gran liquidación en muebles de hogar, oficina y bebés. Muebles Bustillo. En Colmenar Viejo, calle Navalaosa 45. Cita previa 654-994542 y mueblesbustillo.com. Días buscando el coche ideal, viendo comparativas y viajes para estrenarlo, cuando lo único que necesitas es sentir esa chispa. Disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style con renting todo incluido y 2.000 euros de equipamiento. Condiciones en Peugeot.es. Eso. Compruébalo en Motor Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 42, Polígono Industrial Tres Cantos. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1.41 minutos. Una vecina de Colmenar Viejo ha comenzado a recoger firmas para que uno de los autobuses de este municipio conecte directamente con el Hospital de Villalba. Señala que en la actualidad los usuarios que acuden a este centro hospitalario tienen que hacer dos transbordos. Esta mañana el alcalde de Colmenar Viejo ha enviado también una carta al Consistorio Regional de Transportes para que esta demanda se tome como prioridad. Todos los datos los tiene François Congosto. Muy buenas tardes de nuevo, François. Hola, muy buenas tardes de nuevo. Bueno, pues la vecina de Colmenar que ha comenzado esta recogida de firmas se llama Soledaz Arias se puso en contacto con nosotros para pedirnos ayuda para dar a conocer la problemática que tienen quienes utilizan el transporte público por carretera para acudir al Hospital de Villalba a la atención sanitaria. Nos acercamos al balsa del Ayuntamiento donde estaba recogiendo firmas con una carpeta y un montón de folios en blanco dispuestas a acercarse a los vecinos que pasaban por allí para que rellenaran y para que apoyaran esta iniciativa. Arias nos explicó que cuando acude al Hospital de Villalba a consulta utiliza la línea 720 y necesita hacer fíjate Sonia hasta dos transbordos en cada viaje para llegar al centro hospitalario debido a que la terminación de la línea no está en el propio hospital sino en el cementerio. También por otro lado nos señaló que tiene que atravesar una carretera para hacer uno de los transbordos que califica de peligrosa. Vamos a escucharla. Tenemos que hacer dos. Tenemos que hacer el que va de colmenar que nos para en el cementerio atravesar la carretera coger otro autobús y que nos lleve al hospital y luego del hospital tenemos que volver a cogerle nos lleva al cementerio atravesar la carretera y esperar al de colmenar. Entonces a eso no hay derecho. Nadie se ha preocupado de las personas que se deben de preocupar del consistorio. Bueno, sobre este último comentario que hace Arias de la responsabilidad del consistorio también le puntualizamos que la competencia de las líneas de autobuses públicos no es de los ayuntamientos sino del Consorcio Regional de Transportes y también en última instancia de la Consejería de Transportes. De cualquier manera esta obligación de hacer transbordos genera problemas según nos explicaba Soledad porque, por ejemplo, tienen que salir antes de casa para evitar retrasos que impidan llegar a consulta a tiempo. Vamos a escucharla de nuevo. Tenemos que esperarle. Nos lleva allí. Perdemos consultas, perdemos horarios. Mucha gente se tiene que ir corriendo porque pierden la consulta y no les da tiempo de esperar al autobús. Entonces, he pensado ¿por qué no nos ponemos en pie de guerra todos los colmenareños? ¿Firmamos todos aunque hagamos cola, por favor? Por otro lado, hay que decir que la propuesta que hace Soledad Arias es que el autobús de la línea 720 que es la que se utiliza llegue directamente hasta el hospital y recordamos, Sonia, que esta propuesta ya se hizo hace unos años por parte de diferentes vecinos y entidades debido a que era una situación que ya habían detectado que ocurría. Vamos a escuchar de nuevo a la vecina que ha, digamos, recuperado esa petición Soledad Arias sobre la misma. Entonces necesitamos que nos dejen en la puerta del hospital de Villalba el autobús y a ciertas horas ahí nos vuelvan a recoger porque los coches se llenan. Entonces, por favor, pido que nos ayuden. Será la circunstancia, Sonia, de que Soledad Arias está recogiendo ella sola las firmas. Para ello, se acerca por las mañanas a puntos de mucho paso de la ciudad de Colmenar como por ejemplo pueda ser la plaza del ayuntamiento o el centro comercial El Mirador en fin de semana. Este tipo de puntos donde pueda haber pues mucho trasigo de personas y pueda acercarse a gente a pedirlas el apoyo. No obstante, puesto que está sola y se hace un poco cuesta arriba, pues nos ha pedido ayuda para que cualquier persona que quiera sumarse a esta iniciativa de recoger firmas pues también no haga, ¿no? Soy la única persona que recoge firmas a ver si hay gente que me pueda ayudar porque desde por la mañana hasta por la noche las estoy recogiendo y estoy encantada que me están firmando todo el mundo pero necesito una pequeña ayuda. Aquí, pues ayer estuve en El Mirador, estuve en El Ventorro, entro a los bares, entro a la farmacia, hoy he estado en El Estanco, en las cafeterías, aquí estoy en la plaza hasta las doce y hace mucho frío a todos los vecinos, a todos los señores que veo que andan y las señoras, en fin, a todo el mundo, a todo el mundo me están respondiendo muy bien. Por favor, ayudarme para que todo el mundo podamos ir a la puerta de Villalba y que nos bajen allí. Bueno, pues vamos a recordar que Soledad Arias ha hecho varios anuncios de dónde va a estar en redes sociales, en Facebook específicamente, también tiene previsto dejar, hojas de firmas en diferentes comercios, aquellos que se lo permitan también por otro lado y hasta el momento, Sonia, pues había recogido hasta el lunes unas 300 firmas para apoyar esta petición. Cuando pasen unas semanas, pues con todo lo que recoja, hará una presentación de las firmas directamente en el ayuntamiento, aunque también nos comentaba cuando le dijimos que la competencia no es exactamente del consistorio, pues que iba a mirar exactamente dónde se tiene que presentar para que se estudie esta propuesta. Como tú decías, Sonia, esta mañana el alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, ha enviado una carta al Consorcio Regional de Transportes de Madrid en el que recuerda a su director que ya en 2017, entre las propuestas de reordenación de las líneas de autobuses, se trasladó la necesidad de que la línea 720 hiciera parada en el hospital de Villalba. Hoy le solicita que les informen de cómo se encuentra el estudio y las acciones a realizar para que en el menor plazo posible se ejecute ese cambio de itinerario con el que la línea tenga parada en el hospital. Y por otro lado, pues argumentan que este destino es el mayoritario entre los usuarios de la línea, tanto vecinos de Colmenar como de otros municipios por donde pasa ese 720 y que se tiene que tener en cuenta para que sea útil sobre todo esa línea de autobús para los usuarios que la acogen. Por último, ya la carta recuerda que es una de las mayores demandas de usuarios de la ciudad que esa línea termine en el hospital de Villalba y piden que se tome el estudio con total prioridad. Pues, Fransó con Gosto, seguiremos esta historia de cerca para conocer los pasos que se puedan ir dando para conseguir esa conexión, mejor conexión entre el municipio de Colmenar Viejo y el hospital de Villalba. Fransó con Gosto, lo dicho, gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Onda Cero Madrid Norte 100.1 Confía en los verdaderos profesionales. Chime Decor en la tienda del ahorro energético. Con más de 27 años de experiencia no vendemos clavos ni azulejos, solo estufas y casettes de pellets o leña, chimeneas, calderas de biomasa. Confía en los verdaderos profesionales, las mejores marcas y los precios más económicos. Chime Decor en la calle Torote 12 de Soto del Real 91 847 8592 y también abrimos sábados, domingos y festivos de 11 a 2. Nuevo servicio gratuito en Renault Autofer Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Tasa tu coche con nosotros en dos minutos. Pago en 24 horas. Acércate a la calle Marqués de la Valdavia 111 o pide tu cita llamando al 91 662 4666. En Sanitas Dental Alcobendas diseñamos la sonrisa de toda tu familia. Contamos con especialistas en alta estética dental y las técnicas más avanzadas. Somos tu mejor elección seas o no de Sanitas. Visítanos en Sanitas Dental Alcobendas Paseo de la Chopera 2 junto a la Menina teléfono 91 484 0656. Se nota cuando llevas una sonrisa sanitas. Hay un lugar de hecho puede haber muchos no tiene nombre ni ubicación forma parte de nosotros y de las decisiones que tomamos. Nadie sabe cómo llegar solo cuando llegas a él sabes que has llegado. Bienvenido a ese lugar donde las preocupaciones no existen. Audi Full Drive una tarifa un mundo de servicios. Descúbrelo en Alda Auto Car servicio oficial Audi en Tres Cantos avenida de la Industria 39. Odeon Multicines Tres Cantos tu cine de confianza. Ven a disfrutar los estrenos a un precio especial. Por solo 10 euros tienes tu entrada y tu combo de palomitas y bebida. Odeon Multicines Tres Cantos. Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero 1.50 minutos estamos a miércoles pero podemos ir ya pensando en el fin de semana si se hace más lleva a hacer a la semana seguro pues empezando a decidir qué película podríamos ver en Odeon Multicines Tres Cantos comenzando por los estrenos y para ello saludamos ya a Cristina Miralles que es nuestra colaboradora de cine. Cristina Miralles ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Sonia ya estamos a miércoles otra vez se me pasan las semanas volando Volando pues ya estamos en el Ecuador de esta así que qué mejor que ir conociendo lo que llegará el viernes a la cartelera de Odeon empezando por Coda Sí Coda los sonidos del silencio es el acrónimo en inglés de Child of Deaf Adults es decir hija de adultos sordos Ruby es la única que puede oír en su familia y decide probar suerte en el coro de su instituto donde no solo descubre una latente pasión por el canto sino que también empieza a sentirse atraída físicamente por un chico con el que debe realizar un dueto su profesor al mismo tiempo ve algo especial en ella y le anima a que piense en la posibilidad de entrar en la escuela de música y justo cuando el negocio de pesca de la familia se ve amenazado Ruby tendrá que tomar una decisión muy importante de cara a su futuro o sus estudios o su familia bueno pues hasta ahí vamos a leer ya saben que el resto lo pueden descubrir desde este viernes en Odeon Multicines Tres Cantos también lo que ocurre en Muerte en el Nilo Muerte en el Nilo es la secuela de asesinato en el Orient Express del 2017 dirigida por el protagonista Kenneth Branagh es la adaptación de la novela Muerte en el Nilo de Agatha Christie y esta vez durante un viaje en crucero por el Nilo Oirot deberá investigar el misterioso asesinato de una joven heredera sin explicación aparente también Cásate conmigo llega este viernes a la cartelera de Odeon llega el estreno más viral que protagoniza Jennifer López Maluma y Owen Wilson Bastian Maluma interpretada por Maluma y Kat Valdez interpretada por Jennifer López son una exitosa pareja de artistas que está a punto de casarse pero cuando llega el gran día Bastian deja plantada en el altar del Madison Square Garden a su prometida durante delante de miles de seguidores y además tras haber lanzado una canción sobre su enlace sin embargo Kat se acaba de enterar de que su pareja le había estado engañando con su asistente y así de forma repentina decide casarse con uno de sus seguidores que es Owen Wilson en este caso a quien no conoce de absolutamente nada hay que ver que lío bueno pues si quieres saber en que acaba todo esto desde este fin de semana en la cartelera háblame del director de esta peli de lo que es el elenco técnico hay hemos perdido a Cristina Cristina no se te escuchamos decía que esta cinta casate conmigo ha sido dirigida por Kat Coiro y además está basada en una novela gráfica la de Bobby Crosby que nos va a contar esa historia de casate conmigo como decía Cristina Miralles un estreno muy esperado sobre todo por los protagonistas que dan vida a sus personajes voy a intentar saludar otra vez a Cristina Cristina me escuchas hola Sonia no se si me oyes ahora si que te había perdido ahí unos minutitos no pasa nada volvemos a estar en conexión para que me cuentes bueno de martes estos tres estrenos de Coda muerte en el Nilo y también casate conmigo y otras películas van a continuar en cartelera este fin de semana vale pues seguimos teniendo Uncharted es la adaptación de la exitosa serie de videojuegos creadas por Naughty Dog una película de la saga en la que descubriremos los detalles de como el joven cazarecompensas llegó a conocer a su mentor y amigo Víctor Sullivan también tenemos la película Licorice Pizza sí es un drama de los años 70 en el que Gary un joven actor que salta a la fama y aunque su vida parezca fácil tiene que hacer lo imposible para llevar una vida equilibrada entre la fama y la vida de niño normal que no quiere abandonar también canta dos que sigue bueno pues gustando mucho a pequeños y mayores continúa en cartelera sigue gustando mucho porque ya son varios meses lo que está esta película en cartelera ya no no podemos decir mucho más de ella simplemente que es una película de animación para niños y en la que hay mucha música bueno y ahora es muy buen momento también para ver Belfast sí este es un drama que narra la historia de un niño que vivió durante su infancia las manifestaciones socioculturales de finales de los 60 en Estados Unidos otra de las que ya saben lo que es estar tiempo en cartelera Spider-Man No Way Home que como decimos sigue triunfando y sigue siendo elegida por muchos de los espectadores sí esta película también lleva varios meses en cartelera está gustando mucho y bueno aún está a tiempo quien no haya podido ir y terminamos este repaso con Moonfall sí es la película de ciencia ficción y aventuras espaciales que cuenta el suceso en el que la luna sale de su órbita y se dirige hacia la tierra lo que provocará una catástrofe colosal pues ya lo saben dime también tenemos dos más en cartelera pues entonces yo medio traspapelado así que tú sola Cristina que otras dos películas solo nos quedan dos el método Williams que también sigue en cartelera es la historia de Richard Williams el padre de Venus y Serena y bueno como última película y la hemos añadido a mediados de esta semana a mejores por eso que no la tenías apuntada es ya que se ha alzado con el premio Goya a mejor película es una comedia el protagonista es Julio Blanco el carismático propietario de una empresa que fabrica balanzas industriales en una ciudad española de provincias y espera la eminente visita de una comisión que decidirá la obtención de un premio local a la excelencia y todo tiene que estar perfecto para la visita sin embargo todo parece conspirar contra él y bueno ahí lo dejamos quien quiera ir a verla ya que ha ganado el premio Goya pues esta semana estará estará en cartelera bueno pues ya tenemos esas excusas si no lo hemos hecho aún podemos acudir también a verla en la gran pantalla que es como se disfruta de verdad el cine Cristina Miralles que ha sido un placer hablar de nuevo contigo muchas gracias Sonia como siempre animamos a todo el mundo a que vaya a los cines Odeón de Tres Cantos seguimos seguimos teniendo todas las medidas de seguridad así que a quien le apetezca puede pasarse por ahí este fin de semana pues nos vemos en el cine nos vemos en el cine hasta la semana que viene adiós chao Onda Cero Madrid Norte 100.1 yo conduzco y tú eres el copiloto vale vale pero tengo poderes y veo la oscuridad con lluvia y con niebla y gracias a mí ganamos la carrera cuando su seguridad va sobre ruedas se nota cambia tus neumáticos en Colmenar Automotor al mejor precio garantizado de la zona Renault Colmenar Automotor Colmenar Viejo y Tres Cantos Restaurante El Torreón de El Pardo situado en la colina más alta del Bosque de El Pardo con más de 50 años de experiencia la mejor calidad al mejor precio consulta nuestros menús especiales tanto familiares como de empresa y nuestro menú ejecutivo de lunes a viernes gran variedad de salones jardines y terrazas acondicionadas con gran aparcamiento en un entorno privilegiado Restaurante El Torreón de El Pardo Carretera del Cristo sin Número El Pardo Madrid Reservas 91-376-0777 Llamé y me trajeron mi gasol 91-854-0183 con la garantía de BP y Gasolio Sánchez y Murcia Necesito proteger una maqueta con metacrilato ¿Tú sabes dónde la puedo encargar? De toda la vida en Resopal tienen un taller de piezas a medida donde fabrican lo que necesites además puedes encontrar cubetas bidones vinilos plásticos técnicos o todo lo necesario para realizar una mudanza Resopal todos los plásticos más información en resopal.com o en el 91-327-0414 Si estás pensando dónde ir a comer Asador El Molino disfruta de los mejores asados huerta ecológica propia y todo acompañado de la mejor bodega de la zona el sitio ideal para comidas de negocios o cualquier evento familiar Asador El Molino Carretera de Algete Kilómetro 1 en San Sebastián de los Reyes Visítanos en asadorelmolino.com Promoción de invierno Compra tus neumáticos Michelin en nuestro taller Mervauto en Colmenar Viejo y llévate una tarjeta regalo por valor de hasta 80 euros para canjear en lo que más te guste IKEA Decathlon carburante el corte inglés entradas de cine zalando lavado de coche Promoción válida hasta el 28 de febrero para citas en taller de Colmenar Viejo Mervauto tu taller Mercedes-Benz en Colmenar Viejo Más de uno Madrid Norte Son y Crespo Onda Cero Llegamos a las 2 de la tarde ya saben este ha sido el recorrido de la información local y comarcal que regresará mañana a partir de las 8 y 20 en el boletín de la mañana y a partir de las 12 y media en Más de uno Madrid Norte durante todo el día en madridnorte24horas.com Feliz tarde de miércoles